Y hoy vamos a dar la vuelta a... De Aldea Baljá a Telchac, Puerto. Pues, ¿qué crees? Te va a tocar ir arriba del carro y vas a conocer qué tan cerquita está la playa de Telchac de Aldea Baljá, ahorita en octubre de 2024. Así es. Entonces, bueno, te platico cuáles son las instrucciones de este video. Este es un video 360. Entonces, si estás en tu celular, puedes moverlo o con tu dedo puedes girar la pantalla. O si estás en tu computadora con el mouse, también vas a poder girarlo. Pero hoy vas a ras, digamos, de carretera. Entonces, puedes girar absolutamente todo para que veas todo el trayecto que vamos a hacer de Aldea Baljá a Telchac, Puerto. Además, este es un video en 8K. Entonces, súbele a toda la resolución para que no te pierdas ningún detalle de este paseo. Pues, sin más escala, ¿te parece bueno que no subimos al carro? Y vámonos directito a la playa. ¡Allá vamos! Agárrate bien. ¡Listo! Ya estamos adentro del carro. Así es. Y ya nos estamos preparando. Arrancamos carros, cinturones. Y... Como debe ser. Vamos a arrancar rumbo a Telchac, Puerto. Perfecto. Hacia la izquierda del carro tenemos el norte, que es hacia donde está la playa. Y hacia la derecha es el sur, que encontraremos Telchac, Pueblo. Así es. Y ahorita nos vamos a dirigir hacia el norte. Vamos a tomar camino rumbo al norte, porque vamos a conocer, o bueno, a visitar la playa de Telchac, Puerto. Y entonces también para que vas, nosotros te decimos, oye, estamos muy cerquita. Si estás en Aldea Baljá, estamos muy cerquita de la playa. Bueno, pues para que tú veas qué tan cerca estamos y vayas viendo también cómo está el camino, cómo está esta carretera que nos lleva a Telchac, Puerto. Exactamente, Scarlett. Entonces, notarás que el camino, todo el camino es camino federal. Aquí no se paga caseta de nada. Tenemos aquí del lado izquierdo del carro, podemos ver que hay postes de luz. Es una zona que está en desarrollo, está en vías de desarrollo, pero ya tiene servicios. Ya tiene luz, que es de las cosas más complejas que hay por aquí. Sí, adentro de Aldea Baljá, pues bueno, los lotes se entregan 100% urbanizados, pero pues ahora nos estamos dirigiendo para acá y como verás, hay un montón de verde. Toda esta zona de Telchac, pues está en vías de desarrollo. Si lo que es enfrentito de la playa Scarlett, no estás de acuerdo, está zona ya desarrollada, pero también está llegando mucha gente, bastante desarrollo vertical. Bueno, pues aquí todavía está, todavía está bastante verde. Hay varios desarrollos que vamos a encontrar del lado derecho y del lado izquierdo. Así es, digamos, esta es una zona emergente, como te lo hemos platicado. Esta es una de las zonas emergentes que tenemos aquí, cercanas a la playa. Y puedes ver que hacia la izquierda y hacia la derecha, pues en algunos casos ya hay algunas casetas. Aquí vas a ver a la derecha, justo donde estamos pasando, ya hay un camino trazado que nos lleva a varios desarrollos. Nos lleva a Gran Telchac, a Playales. Nos lleva a Gran Telchac, a Playales y a otros desarrollos que hay por allá. La verdad es que hay varios en ese camino, hay varios desarrollos. Correcto. Que están en fase de preventa. Entonces, pues ya está el camino. En algunos casos, como acá, ya puedes ver que están los postes de luz y así va emergiendo la zona como tal. Pero bueno, pues todavía vemos mucho verde porque todo lo que estamos comercializando ahorita y todo lo que hay en esta zona, pues es en fase de preventa. Es correctísimo, Scarlett. Entonces, bueno, seguimos por acá. Y algo bien interesante en el camino, un poquito más adelante ya casi llegamos a lo que es la zona de Manglar. Recuerda que en la zona de Manglar, pues es una zona donde no se puede construir ni desarrollar absolutamente nada. Es una zona que está, es una reserva. Es una zona protegida. Es una zona protegida. Entonces, bueno, cuando entremos, cuando llegas a la parte de la zona de Manglar, pues bueno, ahí ya no va a haber desarrollo. Y está padre porque de cierto modo, bueno, pues vas a estar aquí, vas a salir a la carretera, vas a ver algunos desarrollos. Pero vas a llegar a la zona de Manglar, que la verdad a mí se me hace muy linda esta zona. Una vez que llegas ahí, pues lo que vas a ver es arbolitos, el Manglar, y pues tú lo vas a poder apreciar porque vas en la parte exterior del carro. Entonces, vas a poder ver cómo cambia incluso lo que es la parte de la vegetación, cambian un poquito los árboles. Y vas a ver que pues se hace un túnel muy, muy cómodo. A mí me encanta Scarlett, este tipo de túneles. A mí me encanta. Mira nada más, qué cosa tan bonita. Estamos en la zona de Manglar, entonces toda esta zona que vamos a recorrer, pues no puede haber construcción ni desarrollo inmobiliario, nada. Es correcto. Una zona de reserva. De hecho, no se debería estar vendiendo y creo que casi no. Sé que hay uno que otro pilluelo por ahí que anda queriendo vender zona de Manglar, pero no. Entonces, bueno, lo que está padrísimo de aquí es el tipo de vegetación. También la fauna de esta zona es fauna muy bonita y tenemos aquí este súper túnel para llegar hacia Telchac, puerto, que está increíble. Así es, ahí vamos hacia la playa. Bueno, aquí vamos a encontrar, tú que vas afuera, pues vas a ver por ahí, te vuelan cerca algunas maripositas, algunos pájaros. Entonces, pues aquí ya estamos llegando, estamos terminando la zona de Manglar y una vez que se termina en la zona de Manglar, pues entonces ya vas a ver sí que hay construcción porque pues es la zona de, ya estamos en la parte de Telchac, puerto. Estamos cercanísimos a la playa y estamos a punto de llegar. Recuerda ir girando. Ahí dice Telchac, puerto. A la derecha del carro, pues vemos el recibimiento de Telchac, puerto. Que también es un pueblo. También es un pueblo, sí. También es un pueblo. Pero lo vamos a diferenciar con el puerto porque hacia el sur tenemos el pueblo. Perfectísimo. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué lo comentas, Carles? Porque aquí vas a encontrar también de todo. Ah, claro. Porque puede ser que digas, oye, ¿y a dónde puedo ir? Al supermercado, ¿dónde puedo ir? Por las cervezas, ¿dónde puedo ir? Acá vamos a pasar a una ferretería. A la ferretería, a los restaurantes, casas de materiales, ¿dónde puedo encontrar literal algo cerquita para ir a abastecerme? Aquí, aquí en Telchac, puerto, hay un montón de cosas. Una buena farmacia, el doctor Simi. Aquí podemos ver a la derecha del carro. Claro, entonces, ¿qué te digo? Que aquí, además de tener cerquita la playa, claro, está muy padre y ahorita vamos a llegar por allá. Pues bueno, vas a tener un pueblo para poder encontrar, pues, de todo. Así es, mira, aquí a la izquierda del carro podemos ver el Willys, que es un súper donde vas a encontrar leche, jugos, pan, jamón. En fin, de todo lo que necesitas como para un periodo veraniego. Es correcto. Entonces, Scarlett, mira, casi nunca hay lugar aquí y ahorita vamos a aprovechar. Tuvimos suerte. Tenemos la suerte de los que sí se bañan. No vayas a pensar que no nos vayamos. Y estamos llegando a esta parte donde, así como nosotros, 50 lugares, bueno, pues, te puedes estacionar igual. Claro que sí. Es la parte del, este es el centro, el, no, porque aquí tenemos el palacio municipal de este lugar. Creo que se llama palacio municipal, espero. Bueno, yo espero que sea palacio municipal. Perfecto, entonces vamos a bajarnos del carro, Scarlett. Muy bien. Listo, pues ya bajamos, Scarlett. Vamos a echarte la vuelta, ya sabes, aquí, bien ahorrada. Así es, vamos a dar la vuelta bien dada. Entonces, vamos a llevarte hacia lo que es el muelle de aquí, de Telchac, Puerto. Ok, perfectísimo. Entonces, aquí, por la callecita coquetona, echamos nuestra caminada y estamos muy cerquita del mar. Imagínate, ahora sí, te sales de Aldeabaljaque. Tú dices, oye, quiero ir al mar. Claro, aquí vas a tener un montón de playas aparte, pero esta es la más cerquita, que es Telchac, Puerto. Así es, aquí tenemos. Mira, unos paracas, Scarlett, ¿te parece bueno? Va, mira, aquí tenemos un restaurante del lado izquierdo, otro del lado derecho. Y vamos avanzando nada más con cuidado para que no nos vayan a llevar. Que no nos echen la atropellada. Listo. Aquí vas a ver enfrente la estatua al pescadote. El pescado de Telchac, Puerto. Si en Chicxulub tienen un dinosaurio, aquí, ¿por qué no van a tener un pescadote? Así es. Y sé que al fondo, vamos a aprovechar esto, Scarlett. Pusieron un chac. Así es. Ajá, pusieron un chac. Entonces te vamos a llevar hasta el chac, ¿vale? Listo. Entonces, para que tú veas lo que es, oye, salgo de Aldeabaljaque, me subo en mi carrito y quiero ir a la playa y voy a caminar todo el muelle y voy a saltar. Y saludar al chac, o sea, echarte una nadadita. Y voy a echarme una nadadita. Oye, pero vamos a llevarlos al mar, ¿te parece bueno? Me parece bueno. Yo sé que te dijimos que vamos a llevarte a ver al chac, sí te vamos a llevar a ver al chac, pero primero que vas a la playa, o sea, caray, o sea. Sí, pues sí, sí. Sé que el idea es. Si yo salgo de Aldeabalja y quiero ir a la playa, lo primero que quiero ver es, oye, cómo le hago para llegar. ¿Y dónde me meto al mar rico de por allá de Yucatán? ¿Qué tanto me han platicado? Correctísimo. Oye, sí es cierto que el acceso es libre. Es correcto. Quiero verlo. Mira, así como está la cosa, tan fácil como que llegas con tu sillita. Tu sombrilla. Tu sombrilla. Tu hielera. Tu hielera. Te acomodas aquí, te echas una súper nadada. Y listo, mira. O que quieres meterte a un restaurante, aquí hay restaurancitos también, por acá atrás. Sí, así es. Scarlett, te toca tocar el agua. No, no. Ah, de verdad, Scarlett, parece que le va a pasar algo. Sí, casi me mojo los tenis. Uy. Ok, ok. Ajá, está bien rica. Ok, ya viste el mar. Entonces, ahora vamos a llevarte a conocer al mismísimo... Chac. Chac, que nos pusieron aquí al fondo. Del muellecillo de Telchac, Puerto. Así es, mira, aquí vamos. Entonces, hacia mi izquierda tenemos un par de restaurantes. Y hacia mi derecha también tenemos un par de restaurantes. En aquel Se Come Rico, Scarlett, hemos comido varias veces. Así es. Y hacia mi derecha tenemos clubes de playa también. Ahí tenemos restaurantes y clubes de playa. Hay un club de playa de Terra Viva, ¿no? ¿Es el que está por aquí? Sí, está Playa Viva, pero también hay otro club de playa que estoy viendo más cercano. Ok. Allá lo puedes ver. Entonces, bueno, pues si quieres ir solo al restaurante, pues vas al restaurante. Y si quieres pasar más tiempo, pues tú puedes venir al club de playa si quieres. Y dices, bueno, pues ahí tengo de todo. Te entretienes, tienes seguramente relladeras, alberquita. Pero bueno, ¿qué te digo? También te puedes venir al mar. A mí me encanta venir al mar así nomás a echarme la nadada. Y está bien sabroso. Te acomodas, nadie te perturba, nadie te dice nada. Y te la pasas increíblemente padre. Así es. O así como dices, bueno, pues también me puedo venir un día tempranito, media tarde a la playa. Me siento con mi silla, me pongo mi sombrilla, me traigo mi hielera. Y me la paso re que te bien. Así es, mero Scarlett. Entonces mira, disfruta, te voy a subir más. Ven nada más qué bonito está el mar por acá. Bonito día soleado. Ahí está, ya estamos. Aguas con los pajaritos que están allá arriba. Así es, yo por eso vengo de este lado. Aunque de repente. Pero mira, puedes verlos, tú sí puedes girarlo, darles un zoom. Ya que están ahí quietecitos. Puedes darles un ojo. Y ahora sí estamos llegando al Chac. Exactamente Scarlett. Vas a conocer al Meritito Chac. Sí, porque si te llevamos a ver al Poseidón, que no te traigamos a ver al Chac. ¿Cómo no? Ahí está. Mira aquí está el Chac, les quedó Turbo Mamey. Este sí se va al gym diario. Perfectísimo. Listo, pues ahí está. Ya lo conoces. Mira, nada más. Ahí está, cerquita. Y el tiempo que hicimos, bueno, pues ahí está. Ahí está en el temporizador. Como verás, está muy cerquita. El de Abalja, de aquí de la playa, está muy cerquita del Chac Puerto. Aquí tienes playas para aventar para arriba. Vas a tener para aquel lado, Chicxulub. Vas a tener Puerto Progreso, también bastante cerquita de ahorita donde estamos. Para el otro lado tienes las playas. Para allá tenemos San Crisanto, Silam de Bravo. Ajá. Aquí al ladito también me faltó. Tenemos San Benito, San Bruno. Pues, ¿qué te digo? Que aquí tienes playas para meterte a un montón. Todas son del estilo, de este tipo de color de mar. Bastante tranquilas, poca gente. Bien ricas. La temperatura del agua está bastante sabrosa. Y, pues, como verás, nadie te perturba y te la puedes pasar súper bien. Así es, exactamente. Entonces, bueno, pues ahí está. Ya te viniste con nosotros a dar la vuelta desde el de Abalja hasta el Chac Puerto. Bueno, pues, espero que te haya gustado un montón este video. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Bye, bye. Bye, bye.